Los favoritos para ocupar el cargo más importante del Reino Unido. Boris Johnson es exsecretario de Asuntos Exteriores y alcalde de Londres. Es popular entre la base conservadora. Prometió que Reino Unido dejará en octubre la Unión Europea con o sin acuerdo. Durante el fin de semana dijo que se negaría a pagar la factura de 40.000 millones de euros por el Brexit si Bruselas no ofrece mejores condiciones de retiro. Eso fue mal visto en Francia. Una fuente cercana al presidente Macron dijo que no pagar es equivalente al impago de la deuda soberana. El siguiente es Michael Gold. Sus posibilidades se ven considerablemente debilitadas después de las revelaciones del fin de semana según las cuales consumió cocaína varias veces hace 20 años. El ministro de Medio Ambiente, un euroescéptico, le dio la espalda a Boris Johnson al retirarle su apoyo en el último momento para anunciar su propia candidatura en el concurso del liderazgo de 2016. Luego está Jeremy Hunt. Se comprometió a renegociar el acuerdo de May con Bruselas. Dijo el domingo que había recibido señales para hacerlo de la cancillera alemana Angela Merkel. Otros aspirantes, que tienen ocho diputados que lo respaldan públicamente, el número necesario para participar son El exsecretario para el Brexit, Dominic Raab, uno de los defensores del Brexit duro. Renunció como secretario de Brexit en rechazo al trato de Theresa May con Bruselas. El secretario de Asuntos Domésticos, Sajid Javid, nunca ha ocultado su euroescepticismo. Dijo el domingo que pagaría cientos de millones de euros a Irlanda para implementar nuevos acuerdos fronterizos después del Brexit. Y el ministro de Salud, Matt Hancock, el execonomista del Banco de Inglaterra, espera atraer a los votantes más jóvenes. Ha descartado salir de la Unión Europea sin un acuerdo. Durante las próximas semanas, los parlamentarios reducirán la lista a solo dos. La elección final está en manos del Partido Conservador.